Música 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 ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Matsuyun y junto con Yundali vamos a jugar, esta vez vamos a jugar un juego retro Ok, vamos a jugar el juego de Tenaje Mutas Ninja Turtles O el Tortugas Ninjas Adolescentes Para el juego de arcade chicos, espero que les guste Listo Fuego, hay fuego, vamos Vayan por Abril dicen Ay, no entiendes lo que dicen en inglés Tortuga, Tortuga Ay, saca de paladita, saca de paladita Jajaja Fuego, fuego Presion Star, si eres el P ¿Qué estás? Oh, yo soy Miquel Angel No, 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 suéltame A ver si protégeme, ¿no? Uy, se me está sacando Oh, oh, oh Cuidado, guarda me juega, ¿no? Me gusta, eh, 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 eh Nos vemos ahí, me gusta Me da el mismo botones ¡Oh, oh! El fuego acá No, cuido a abrir fuego Huop, huop ¡Oh! Me cae todo el techo, ¿tás cuenta? Huop, huop Te tarde ¡Hup, hum! Ha te me equivoco, pienso que soy el azul Uy, ay, cuido a manos pieras Es 팔, abo Oh, toma, toma Ya Está rápido Hop está rápido, ¡no! no me lo cuento es 150 vidas ¿en serio? totalidad hasta aquí me da más vida ya al final toma uy ese jugador más chulo, mira parece Minecraft a ver si es el cae también oye, se rompe la puerta, malvado estoy enseñando todo, creo que ya estaba aprovechando el incendio para... ey, me ha espido en la cara me ha tenido una acelida en la cabeza ¿Qué más? ¡Solo patina, güey! ¡Ay, te quiero patina para mí! ¡Yo te lo pago en todos! Robot ¡Pégale, pégale, robot! ¡Toma, toma! ¡Ah, muy bien! ¡Listo! ¡Ahí está Abril! ¡Ayudémosla! ¡Puede que sí! ¡Ah, no he visto la serie! La serie es la Abril de la reportera que nos ayuda a nosotros ¡Toma, toma, toma! ¡No! ¡Tiene miedo del fuego! ¡Vamos, protejámosla! ¡Toma, tí, 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 para disparar! ¡Malvado! ¡Armas no se usan! ¡Eres un ninja! Somos ninjas, ¿sabes, no? ¡Uy, uy, uy! ¡Viene, viene más! ¡Me pelago, pelos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso! Parece un... un taladro ¡Uy, este! ¡Es malvado! ¡Mantro! ¡Pégale, pégale! ¡Oh! ¡Tiene que te voy a! ¡Es un rinuzarante! ¡Argh! ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Mantro! 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 ¡Ah! ¡Me has pelado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mantro! ¡Me he pelado! ¡Ah! 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 ¡Mantro! ¡Oh! ¡Hop! 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 ¡Ai! ¡Pégale, pégale! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma! ¡Au! ¡Me he petido! ¡No! Toma, 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 hijo de ilusorante ¡Uy! ¡No, no! ¡Tengo cuidado, tengo cuidado! ¡Pasar algo, pasar algo! ¡Toma! ¡Oh, pateo! ¡Hijo, suma, suma, suma! ¡Pégale, pégale! ¡Oh, me pegó! ¡Oh! ¡Uy! Pégale, ¿no? ¡Toma, toma! ¡Eeeey! ¡Le pegué yo! ¡Uy! ¡No! ¡Se lo llevó! ¡Maldito Shaler! No me acuerdo como se llama Destructor le decíamos en aquí ¿Ves? ¡Shaler! ¡No! ¡Toma, toma, toma! ¡Ah! 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 ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Au! ¡Está muy horror de sacar, está en pelear mejor que era, ¿no? ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué! ¡Uh! ¡Me pegó! ¡Oh! ¡Qué pepa, qué pepa! ¡Qué pepa, qué pepa! ¡Jeje! ¡Cuidado, cuidado! ¡Toma! ¡Ah! ¡Pues era hueco! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Toma, viene! ¡No! ¡Uy! ¡Dile a mí, te corre! ¡No! ¡No, no! ¿No? ¡Ay, malvado! ¡Él aquí, no! ¡Ahí va a quedar! ¡Uy! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme ahí, se vi! ¡Vamos a ayudarle! ¡¿Quién es él?! ¡Esta noche, Tortuga! No sé qué hijo ¡Esta noche! ¡Ayúdeme! ¡Oh! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Esta noche! ¡Pues de ir! ¡Ahora vamos a hacer algo! ¡Oh! ¡Es! ¡Es un Pumbra! ¡Qué listo! ¡Es un Pumbra! ¡Sí! ¡Es un Pumbra! ¡Esto estaba acá delante! ¡Ahora! ¡Me cae hueco! ¡Toma, toma, toma! ¡Oh! ¡Me cae hueco! ¡Toma, toma, toma! ¡Oh! ¡Ayúdeme! ¡No me cae hueco! ¡Toma! ¡Oh! ¡Estoy buen! ¡Búmeran! ¡Ves por eso te he hecho Pumbraan! ¡Oooow! Toma 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 ¡Arriba, pita! ¡Vamos arriba! ¡Comel yo! ¡Oyy! ¡Vamos, vamos, cómelete! ¡Oh! ¡Toma, toma, toma! ¡Suéltame! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Suéltame! ¡Ja! ¡Eso! ¡Mira la chica! ¡Pégale! ¡Ja, ja, ja! ¡Me arreglé! ¡Pégala! ¡No tenía que pegarle! ¡Era un bonus! ¡Pégame! Estaba haciéndome broma, pensé que no pasaba nada ¡Oh! ¡Vendré a su... ¡Oh! ¡Búmero! Por la espalda me cayó ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¿Qué? ¡Déjame loco de la espalda, mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Ayuda, no! No, yo voy a ir... ¡Ni, cago, esto, me loco! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dejame dejarlo! ¡Vamos! 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 Espera delante... ¡Ni dice Castro! Uy, están escondidos, son ninjas No hay ninjas Uy, qué le ha pasado Me encargo todo el viejo Uy, está hecho Está hecho la moda Toma, toma, toma ¡Bien! No, ni rayo un maltecedor Me daño con foco Claro, ¿qué rayo? Como se me agite así ¡Oh! Vamos a pegarle, ¿no? ¡Pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Oh! ¡Oh, por ahí! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! Tiene un anillo en la nariz, ¿sabistó? Y tiene lentes chistosos, miren Tiene esos lentes Me voy a quitar todo la puerta Voy a desesperar esos rayos, pero... ¡Uy, qué! ¿Te ríes de nosotros? Ya está rojo, ya está rojo Ya está rojo Ya está rojo, se ha enojado ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma, toma! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡No! ¡Es que ha pasado que no me caiga, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo le he dado! ¡Eh! ¡A hueco! ¡Jeje! A ver tus hojitas, andale Listo, estaban aquí abajo ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Toma! 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 ¡Eh, qué! ¡Uh! ¡Qué pasa! ¡No sé! ¡Me han pegado! ¡Jejeje! ¡Ah! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Chao! ¡Vámonos! ¡Yo me paré! ¡No! ¡¿Cómo has sido?! ¡Ey! ¡Toma! 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 ¡Son ratas! ¡Son ratas! ¡Son niños ratas! ¡Estamos en Minecraft! ¡Jejejeje! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡Está tirado así! ¡No, no! ¡Perritos! ¡Te pego! ¡Solpe! 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 ¡Oh! ¡Pero! ¡Pero bien! ¡No, no para arriba y uno para abajo! ¡Ya tengo que recante los perritos! ¡Hoy más bien los perritos! ¡Pero malos! ¡Uy no! ¡No salieron! ¡Pero malos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Arro... robot! ¡Oh! ¡Misilazo! ¿Qué? ¡Vamos rápido! Hay que matar al perrito primero A ver si puedo avanzar ¡Es el tiempo! ¡Muy bien! 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 ¡Para abajo no se puede ir porque tengo los misiles! ¡Sin lugar mi nada abajo! ¿Ahora si puedo ir para abajo? ¡No! ¡Lanzan misiles! ¡Lanzan misiles! ¡Lanzan misiles! ¡Lanzan misiles para abajo! ¡Au! ¡Muy bien! ¡Toma! 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 ¡No! ¡Es que te ha dado un puñetazo para mí! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Uy! ¡Se estaba defendiendo esto! ¡Ya! ¡Perritos! ¡Perritos! ¡Oh! ¡Ja! 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 ¡Una subida! ¡Toma! ¡Ella ayuda! ¡Toma! 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 ¡No se puede subir! ¡No se puede subir las escaleras! ¡Au! ¡No! ¡No se puede subir! ¡No se puede subir! ¡No se puede subir! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué, qué! ¡Pedritos rojos! ¡Vamos a ver! ¡Eh! ¡Oh! ¡Pero el tomado! ¡No hay que darle a él! ¡Si! ¡Ese ya! ¡Que estoy saliendo por eso! ¡No! ¡Perro malo! ¡Ay, perro piquitos! ¡itas maresan perros! ¡Los perros molestan! y salen a los perros como que toma no bajas y peleas como hombre toma paseando a los perros, es ni siquiera por las escaleras como? que? que dijo? me salen satisfeo jajaja ahí están los 3 pero se van a pegar los 3 a 10 no nos pegamos a los todos no te acuerdas? toma toma no porque porque ha dicho al ataque ha dicho no porque ese no porque ese no 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 corre 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 como le puedes pegar al 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 babil al babil era una dinamita ah no mierda empezó el carro ahora si cuidado cuidado es un rayo sonico una corre 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 jajaja veite que uy au osea no 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 navidad toma cuchillo cuchillo cuchillero esto son los 2 come esa pieza te lo dije ahi esta ahi se abril ayúdame a pelear aca ¿es tan loco? aca ooo tontos aca aca tontos aca 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 Armas de fuego, no, no, no puedes como niñas Toma, 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 toma No, toma, toma, toma No, toma, 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 toma Estamos juntos Mira, se movilizan No puede salvar, erinnil, se movieron todos los que no hacen ellos A mí le espera Toma Aújate el desolante Toma El desolante va a ser más fácil todo Toma dos Toma 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 Uuuu Dos arrojos ahora Ya se lo hace y está muy bujo No, el desolante es rojo Ya se pegue ya se pegue ya Creo que son los dos a la vez Creo que son los dos a la vez Creo que ya está la vez alcanzada ya ¡Ah! ¡Murio! ¡Ah! Creo que a tú Vamos a ver lo mismo que yo ¡Esto! ¡Vamos a ver a Bill! ¡El sacarrito! ¡Tortuga! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Splorning! ¡Ah! ¡Venió me siento a mí! ¡Yetino! ¡Esa cara de tuyo! ¡Por saco! ¡Esa carita de tu tortuga! ¿Listo? ¡Estaba! ¡Sí estaba así! ¡Uh! ¡Estaba ahí! ¡Ahí sí estaba así! ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Estaba ahí como descansando! ¡Au! ¡Estaba ahí un martillazo! ¡Au! 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 ¡U! ¡U! ¡The fuck! ¡Iro, por su... ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ajá! ¡Ajá ajá! ¡Ay! ¡Ajá ajá! ¡Excoce el smash! ¡Ohh! ¡Járalesima! ¡OByWooop! ¡Ostras! ¡Eee! ¿Pintacham? ¡Pintacham! ¡Oy, revento! ¡Pintacham! Están corvos los que están... ¡Aaah! ¡Sí, tan fuerte! ¡Sí, tan fuerte! ¡Sí, tan fuerte! ¡Sí, tan fuerte! Recuerdo que jugábamos otro... Otro Tartón Ninja pero era más... Era más con las otras chiquitas, ¿no? Y solo teníamos pocas vidas, ¿no? ¿Te acuerdas? ¡No! ¡Nope! ¡Sí, tan fuerte! ¡Robot! 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 ¡Uy, que se me quita! ¡Aaah! ¡Es canadierita! ¡Aaah! ¡Toma el chavente! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Ha! ¡Muy bien! ¡Limpio el lugar! ¡Eso es saltar y pegarlo! ¡Ou! ¡Toma! ¡Ha! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya caen en paz! ¡Dia! ¡Soy un niño de cuchilla! ¡Ninja! ¡Toma ninja! ¡Sando al huelzo de ninjas! ¡Oh! ¡Sale! ¿Por qué tienen fabulos los malvables? ¡Suscríbete! ¡Saca el monstruo ahí! ¡Ay que todo el monstruo ha salido acá, todo el juego! Después del juego ha salido el monstruo ¿Sí? ¡Sí! Todo el juego está el monstruo ahí ¡Ah, voy a ver! ¡Oh no! ¡No! ¡Uy! ¡Es que vio el chino! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy haciendo para ti! ¡Oh, ya se quieres! ¡Gaito! ¡Ale hace una fantasía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh ya! ¡Petirme atrás! ¡Oh, oh! ¡No, no, no! ¡Saltar y golpear! ¡Toma, toma, toma! ¡Ah! 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 ¡Ahí están subidos los niños! ¡Ah! 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 ¡Tiene un abanico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene un abanico! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Y por qué no fuimos por carros, podíamos ir por el carro! ¡Bien muchachos! Uy! Escena 4, se monte los unjoined. Listo, la gira en la primera parte. ¿Qué era lo que estaba pasando? Estamos en la primera parte ya de este juego, porque... No, la segunda parte... Es que ya pasamos, el capítulo solo podemos hacer esto de 20 minutos, así que... El momento fue, ya pasó, y es que empieza a seguir. Aunque estamos siguiendo la grabación. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Han rotado la tubería, ¿listo? ¡Saltar y pegar! ¡Uy, uy! ¡Me están pegando! ¡Au! ¿Diste cuenta cómo me agarraron? ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Hay láser ahí! ¡Toma, toma, toma! ¡Sigue otro de abajo! No, pared, ya voy, ya. Están los láseres ahí. ¡Ay, au! ¡Ay, no! ¡Hay alguna punta del guayo! Sí, sí, carlin. No, no. ¡Aaah, calabora! Al final, ¡ay, Convention! ¡Toma, toma, toma! Toma, toma, toma. ¡Ay, Dios, Dios! ¡Muere, chaval, dios! ¡Muere, chaval! ¡Joderos! ¡Ah, boom, megan! parecen los, los, los de Mario, ¿no? ¡Oh! ¡Ah, el chico! ¡Ya está, adiós! ¡Te escondes, no te escondes, no te escondes! ¡Uy, no, papá! ¡Salió y peleó! ¡Otra vez, señor hueco! ¡Otra vez vinieron a esta... ¿Quién sale de esta vez? ¡Uy, son abejas! ¡Son abejas! ¡Son como... ¡Uno abejas! ¡Los helicópteros parecen! ¡Un garrotácter! ¡Uy, yo abejas! ¿Quién tiene garrotácter en mi pelota? ¡Dijimos que yo te he hecho todo el trabajo de Minecraft y a mí no va a hacer! ¡Ya te dije que no le haces una Minecraft en este juego! ¡Sí! ¡Vamos a hablar de estos garrotácter! ¡Vamos a hablar de estos garrotácter, no te escondes! ¡Toma! ¡Uy, faltaba una! ¡Ya! ¡Toma! ¡Más o menos! ¡Toma, claro, vamos! ¡No, no, no! ¡Toma, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Papeles de revistar si no había nadie ahí! ¡No, suéltame! ¡No, no! ¡Ahora es que quería dar, aquí! ¡Ah, ya! ¡Ay, déjame! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Aaah! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ay! ¡Vamos a acabar! ¡Sí, sí! ¡Aaah! 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 ¡Ya me tiene harto ya! ¡Aaah! ¡Ya me tiene harto! ¡Aaah! ¡Aquí quedaron! ¡Tienes que soltarte! ¡Apete los botones! ¡Apeta los botones! ¿Tienes que soltarte? ¿A que te maté? ¿Sí? ¡No! ¡Tienes que superarla! ¡Así me mueve, tío! ¡No me tira, gané! ¡Ya pasa porque... ¡Oh! ¡Avamos! ¡Avamos! ¡Uy! ¡No son cuchillos! ¿Qué más? ¡Mira! ¡Nuestro amigo! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Av! Esa cosa, tiene una cabeza chiquisita y un cuerpo grande ¿Apasar es un pollo? ¡Jejeje! ¡Cara de pollo! ¿Qué vas a hacer? ¡Vamos a poder hacer! ¡Au! ¡Au! ¡Más quemó la cara! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay! ¡Ay, maestro! ¡Soy aquí! ¡Ya! ¡No te mola la cara! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Au! ¡Poy asesino, voy asesino! ¡Un delante, un delante, un delante, un delante! ¡Y golpea muy malo, loco! ¡Yo voy por acá! ¡Yo voy por acá! ¡Cuál es la puerta ahí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Listo! ¡Golpea! ¡Golpea! ¡Pero golpeale! ¡No! 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 ¡Tú te alejas! ¡No me alejo! ¡Metro peones me bot! ¡Estásela! ¡Golpea, golpealo! ¡Golpea a los dos a la vez! ¡Golpea a los dos a la vez! ¡No te mola! ¡Hasta por ahí! ¡Muchas vidas esta cosa! Toma, toma! ¡Uuuh! ¡Me toco! ¡Uuuh! ¡Me toco! ¡Me toco! ¿Qué vamos? Y la aviso para venir, y voy a la casa delante ¡Toma, toma, toma! No. Oh. No. Ah. Uh, le hago un lado atrás. Vuelve a hablarlo, vuelve a hablarlo. Vuelve a hablarlo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya le he dado, ya le he dado. Toma, 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 toma. Toma tierra, salte la tierra. ¡Mestro! Bien, está feliz, mira. Gracias mis tortugas. Esa es la base, la base del malvado ¿La vamos a dejar? No, tenemos que usarla Me dijo, se tocó y lo vamos WTF? Toma, 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 toma Estamos acabando el juego ya Y esto es el final de esta vez, creo Si, eso es el final de esta vez No, 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 no ¿Puedes nada más? Si, puede ser, también voy a tomar mal Ah, es que estás haciendo de hablar Eso es la grabación Toma, toma Au Au Ah, me apretaron, voy a correr y despegarlo Ah Veo, veo A él no le hace, no le hace nada Sí No le hace nada ¿Por qué es su base? ¿Por qué es su base? Qué maldad Le voy a quitar a su base Aaaaah A lo mejor voy a ir para este lado Y yo creo que el mismo Propositos Los huevos que se me tiren a su No se resistan Son policías ¿Policías de qué, no? No somos los buenos Aaaaah ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Eh? ¿Por qué? No Toma, toma 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 Toma, toma Toma, toma Oh, me pegó No debes saber por qué ellos son los buenos Si piensas que ellos son los buenos Y nosotros son los malos ¿Sabes? Un p***** El ps tampoco ¡aaa! Él es un p***** ¡Hey! Tiene que Thoseatas WOOO ¡Están jugando a los bolos! 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 ¿Llegamos? Es un sonido raro ¡Come tu pizza! ¡Ya no comas ya! ¡Ya estás lleno! ¡Ya no comas ya! ¡No la comas! ¡No la comas todavía! ¡Estás sanita! ¡Malo de energía! ¡Ay! ¡Me está rondeando! ¡Ay! ¡Me está pegando a ese rojo! ¡Oh! ¡Manito con su...! ¡Mmm! ¡Me tienen alfa! ¿Qué es? ¿No miras una golpeada? No se puede ir para ahí ¡Mira que está pegando! ¿Ves? ¡Oh! ¡Listo! ¡Tres! ¡Uy! ¡Uy! ¡Otro cabeza pequeña! ¡Es una tortuga! ¡Es una hormiga! ¡No sé quién es primero! ¡Ahhh! ¡La puerta! ¡No puedo sacarla! ¡Ahhh! ¡La puerta! ¡No puedo sacarla! ¡Si no te entres a la puerta! ¡Todo con corriente! ¡Golpea! ¡Golpea! ¡Vamos! ¡Golpea! ¡Aaah! 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 ¡Los dos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tú por el otro! ¡Y yo por el otro! Tú no se deja volver así. ¡Mmm! ¡Ese va sal rápido! ¡Ese va rápido es! ¡Si se deja ver! ¡Aquí! ¡Voypele! ¡Escaped! ¡¿Pero qué está malo?! ¿Porque está perdiendo su poder? ¡Ya! ¡Voype! No ¡Oh! Esta es el de una dificultad más fácil Si ¡Aaah! ¡Ah! ¡Eso se vuelve rojo, pero se vuelve amarillo! Creo que se vuelve amarillo ¡Ah! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Está perreado! ¡Listo! ¡Ya está por perder! ¡Ahhh! 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 ¡No me he dado! ¡Si se vuelve a lo que yo! ¡Oh! ¿Se hizo piedra? ¡Tarán! ¡Listo! ¡Jajaja! ¡No puedo decirlo! ¡Estamos acá! ¡Ahí está el cerebro dentro de ese cuerpo! ¡Ah! 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 La cabeza, ¿no? ¡ również tengo cuidado con mi estrés! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! De hecho un pocatale lumerstacher... ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oaah! ¡Ja! Voy a saltar y pegar. ¿Puedes no? ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! Sí… sí… ¡Ohh! ¡Sí! ¡WTF!? Sí… queso queso… ¡Otulula! ¡No! Robot malvado Clásico de favor Toma… 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 ¡Ese se volvió amarillo! También, ¿No? Sí, son robots, ¿no? ¡Ohh! ¡Pues no! ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué quieres? ¡Toma un tulong! ¡Au! 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 ¡Anda! ¡Pégate! ¡Au! ¡Au! ¡Uy! ¡Va a parar un rato! ¡Toma! ¡Oh! ¡Va a parar allá! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Au! ¡Toma! 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 ¡Toma Toma Le pegué Chao robot Chao robot ¿Qué es eso? Pele, pele No Ahí está el escritor No sé cuál es el real ¿No quiere pelear? No, niña Uy me pateó Pele a cualquier igual es Ese es el de acá Se convirtió en tu juguita, pero Toma, toma Hay que cuidar todos por igual Ja, ja, ja Toma, toma, toma Ya, murió uno Sí, bien dos Igual tengo que cuidar con los tres No Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Oh, es un masacre Oh, es un masacre Oh, no Otra juguita Se vuelve a vivir, ¿no? Es el cual siempre tenemos que hacer Oh, oh, oh Ah, pero lindas, oh Toma, toma, toma Oh Uy Uy Mucho Mucho Tampudo Tampudo Ya no es una tortura grande No, yo quería hacer Topsidine Topsidine Tengo la mano Tengo la mano Voy a multiplicar Hay que pegarles hasta... No hay que matar ninguno Hay que dejarlos todos sin... ...pompe los... ...pompe los negro No le peces a ese, a ese no le peces, espéale que tiene casco Creo que si esperamos a lo que tiene casco No, me estapó Estaba mirando para arriba Vamos que te haya faltado Agárralo una a una, ahí está, ahí está, ahí está Eso no, vamos a hacerlo No le des Creo que a ese Hay que esperarlo, ahí está A ver, se espéale, se espéale, se espéale, espéale ¿A todos? Sí, a cualquiera Son iguales, ¿no ves? Yo no puedo multiplicarse cuando pierde, cuando tiene casco no va a ser multiplicar ¿Ves? Este era Este era, ¿no? El que tenías rotado ¿Listo? No Escapemos Su parida Y nos faltó, nos faltó toda la base de... El epílogo, dice Después, verdad la voy a traducir después de... Después que lo traduzca Dice que todas las... Toda la tecnología dron que tenía Fue destruida por la fuerza de las tortugas Y Shredder Y Crank ¿Qué pasó con ellos? No se sabe Escaparon de una dirección desconocida Mientras nosotros dormiremos después de una gran siesta por haber dormido ¡Chin, chin! ¡Listo! Bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy Este capítulo random Quería jugar un juego diferente para alimentar la serie Así que el capítulo quedó chicos Así que espero que les haya gustado Si fue así denle un buenísimo like Compartan en sus redes sociales para hacer crecer más este canal Y hasta aquí queda el video Hasta aquí quedó esta parte de la serie Esta serie de arcade Hasta aquí nos pedimos Niño Dali Y yo Hasta un próximo video chicos Adiós Adiós